Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega. Ibar, ¿cómo lo deja hoy el resultado negativo de la Selección Mexicana? Bueno, yo creo que hoy fue el mejor equipo de Chile en el campo, creó más oportunidades. Es el primer partido para este grupo que realmente lleva poco tiempo jugando juntos y la idea es que con el torneo vayan agarrando más confianza. En fin, todavía todo puede pasar. Nos quedan dos rivales de grupo que es República Dominicana y Uruguay y vamos a buscar que el grupo suba el ánimo y que de alguna manera se vuelva a meter y que logre el paseo a semifinales. Ibar, hoy viste jugadores que no dieron el ancho en el cambio, que no respondieron en la cancha, los cambios que hizo Ricardo Cadenas. Él hace los cambios que considera que tiene que hacer. Me parece que al final incluso el equipo mexicano tuvo más llegada y fue de menos a más. Creo que salimos ante un equipo chileno que entró con mucha intensidad. Y también para los jugadores mexicanos, son jugadores jóvenes. También están acostumbrarse al tipo de juego de contacto físico que se juega por acá y creo que, repito, conforme avance el torneo irán mejorando. Oye, ¿este equipo está para ganar medalla para americanos? Yo creo que sí. Gracias, Ibar. That's it.